Muy buenas a todos chicos y chicas, bienvenidos a un día más del Intel Leaks Hoy os traemos un nuevo videito bastante interesante porque vamos a hablar de un podcast de unos expertos que están en contacto con desarrolladores de NVIDIA y otras empresas en la industria de los videojuegos que han dicho cosillas bastante interesantes sobre lo que podría suponer Nintendo Switch 2 para la compañía además de otras cosillas, ¿verdad Cevito? Efectivamente, vamos a hablar de esa especulación, ese rumor sobre que el día lunes 27 tendremos un anuncio de los Pokémon para el Nintendo Switch Online del Rojo Fuego y el Verde Hoja También hablaremos sobre ciertos anuncios de eventos que va a haber durante estas próximas semanas y hablaremos sobre el Tires of the Kingdom, sobre próximos lanzamientos, leaks, rumores, cloud gaming en Nintendo Switch y mucho más, como siempre os invitamos a dejar un like, suscribiros si no lo estáis activad la campanita para estar el día de toda la industria de los videojuegos y sin más vamos a comenzar En primer lugar tenemos nueva ronda de iconos para el Nintendo Switch Online en esta ocasión relacionados con Metroid Prime Remastered que estáis viendo en vuestras pantallitas como siempre, pues Nintendo haciendo iconos de perfil para sus lanzamientos recientes y bastante interesantes, la verdad Efectivamente, llegarán el 3 de marzo, ¿no? y se irán el 17 de marzo, así que nada, va a salir eso, junto a la fecha oficial que dio Nintendo, ¿no? de Europa, de la salida del juego en físico De que no vamos a ir con No Man's Sky porque han lanzado una nueva actualización que por cierto, yo, antes de entrar en lo que añade a Nintendo Switch, esta gente es bestial o sea, es una brutal... acaban de sacar un update que ya todo lo que tenían lo han reworkado, han añadido nuevas cosas o sea, ole, ole y ole Hello Games, solo tengo que decir eso o sea, básicamente han añadido función con giroscopio en Nintendo Switch, en Playstation y en, bueno, casi cualquier dispositivo que tenga un giroscopio en sus mandos, ¿no? entonces, bueno, han añadido esta nueva función, para los que sois fans de Splatoon, por ejemplo, ¿no? que queréis jugar en No Man's Sky, que sentís que es mejor que un giroscopio pues que sepáis que ahora, pues tenéis esta posibilidad en serio, esta gente, los de Hello Games, han hecho un trabajazo o sea, solo... en serio, lo estoy jugando en No Man's Sky de vez en cuando y me parece impresionante y que sigan metiendo aún más contenido y no cobrando por él, gratis no sé, este estudio a mí ha demostrado cómo se hace un juego cuando tienes pasión por ellos sí, totalmente ya sabéis que fue un estudio que estuvo presionado por Playstation en su salida y salió fatal y se han redimido de esa situación haciendo lo que tenían que hacer pero de una manera, o sea no es que se han redimido es que han, se han redimido y han mejorado el juego, o sea, hay cosas a día de hoy que no habían prometido es impresionante o sea, es un caso de estos muy raros es como ver una estrella fugaz así que... no sé un aplauso para ellos, gente y ya está, son buenísimos de aquí no vamos a ir con otro estudio indie porque es de verdad que Hello Games es un estudio indie es la coña, ¿no? pero bueno Ori, ¿no? como sabéis, ha sido un éxito tanto el primero como el segundo y como ya os comenté yo en un vídeo anterior habían comentado que Ori para ellos habían sido como su Mario pero su próximo juego iba a ser como un Zelda y han dicho que este videojuego que van a sacar, ¿no? va a ser crucial dicen que su proyecto está en un momento donde Moon Studios está en una etapa crucial donde van a intentar renovar y revolucionar el género ARPG o muy posiblemente se acabarán desvareciendo lentamente en la distancia ¿sabes? es algo en resumen van a hacer una apuesta muy gorda por lo que veo sí quieren hacer algo que para ellos sea bastante importante dicen que quieren revolucionar el sistema de ARPGs así que vamos a ver como lo hacen le tengo bastantes ganitas a ver qué es lo que pueden hacer con ese proyecto que quieren que sea su celda personal del estudio porque tiene buena pinta a ver pero es que a nivel de decir o revolucionamos el género o desaparecemos ya es eso y quiero decir que son palabras mayores que quiero decir están diciendo o nos sale bien o se acabó claro porque estarán estarán invirtiendo mucho en ello así que tiene que ser una apuesta bastante gorda además han dicho que tienen otro oriente desarrollo vale obviamente para que luego digan que los juegos indie no están carrileando la industria últimamente que no madre mía que barbaridad de aquí nos vamos a ir a hablar de algo vale que bueno se ha estado especulando hablando sobre las últimas seis horas vale y primero queremos dejar algo claro vale esto cogerlo con las puntitas vale cogerlo como un grito de sal porque hemos estado revisando y si bien las dos fuentes que dan esta información parece que no tienen ningún tipo de relación por eso lo comentamos porque son dos personas opuestas dando la misma información es cierto que al estar revisando esta información suena raro vale sobre todo porque una de las empresas implicadas es una productora visual una productora de audiovisual entonces no sabemos si esta empresa ha creado un estudio ¿no? para hacer juegos para hacer juegos o esto es un fake no sé no sé bueno Info comenta tú porque no sé si la empresa en cuestión se llama JIF Productions vale y supuestamente será un juego publicado por Bandai Namco el juego se denominará Vegan Bots y es una RPG vale inspirado en Gundam Macros Transformers Zoids y también en Pokémon se especula con que Vegan Bots presenta nuevos personajes como Husky y personajes de la franquicia de los Medabots y Metavis será como contenido descargable en el futuro además de Roscuso y Peppercat eso es lo que se está comentando en estos momentos vale un juego denominado Vegan Bots parecido a los Megabots y ese tipo de juegos que hemos dicho antes así que poco más se sabe en realidad efectivamente a ver yo es eso lo hemos estado revisando y la JIF Productions es una productora audiovisual entonces al menos no sé al menos en las páginas que hemos encontrado ponía eso y no había nada de que haya un estudio de desarrollo entonces yo al menos yo lo dejaría como que esto es falso pero aún así queremos comentarlo y que eso de primeras pensar que esto muy posiblemente que además a mí lo que me llama la atención es una mezcla entre Transformers Pokémon tío es como que han metido muchas cosas en una licuadora y ha salido esto sabes o sea yo lo veo viable la verdad yo veo viable que pueda suceder Bandai Nanko ha estado registrando muchísimas marcas recientemente así que a lo mejor este es un juego que está pendiente de anuncio también puede ser puede ser es cierto que Bandai Nanko está muy inspirada sacando sacando bueno videojuegos está también trabajando junto a empresas third party para desarrollar juegos y también con empresas indie que muchas empresas indie que están avaladas por Bandai Nanko sacan juegos pixel art sabes y cosas del estilo que sabéis que en Japón tienen muchísimo éxito básicamente y de aquí nos vamos a ir a hablar de nuestro compañero Nas porque ha hablado sobre el sucesor del Ring Fit dice que en algún momento una expansión para el Ring Fit llamado Family Fitness estuvo en desarrollo vale este era para hacer ejercicio en familia pero que parece que el proyecto quedó apartado y seguramente este hipotético esta hipotético sucesora se utilizaría para la la segunda parte de Ring Fit seguramente bueno cuando llegue llegará para el entonces cuando salga la sucesora efectivamente tiene pinta de que Nintendo va a aprovechar el Ring Fit para hacer un nuevo juego en la sucesora y además seguramente con algún nuevo aparato que esté disponible la misma porque Ring Fit ha vendido un éxito tremebundo ha vendido más de 10 millones de copias creo más de 10 millones ha vendido bastante bien pero también hay que ser consciente de una cosa y es que no puedes yo creo que Nintendo no puede pensar en Ring Fit en la nueva generación como pensó con este Ring Fit porque hubo una pandemia y la pandemia afectó a las ventas del Ring Fit porque la peña quería hacer deportes en casa básicamente entonces es cierto que tuvo mucho éxito bueno a ver a ver qué hace Nibi porque los accionistas estaban pidiendo una nueva entrega de Ring Fit los accionistas en una de las reuniones pidieron a Nintendo que hiciese una nueva entrega así que seguramente Nintendo la haya tenido en cuenta y si lo han pedido los accionistas lo van a hacer hombre sí eso seguro pero lo que quiero referir es que no no es que no tengan que hacer una sucesora es que tienen que como objetivo ellos no se pueden poner el éxito del Ring Fit porque el Ring Fit tuvo éxito debido a unas condiciones específicas es lo mismo con el próximo Animal Crossing el próximo Animal Crossing no van a vender ni la mitad de lo que vendió el New Horizons ¿por qué? porque el New Horizons salió justo cuando había una pandemia es lo mismo ¿sabes? no te puedes fijar los mismos pronósticos de ventas de hecho incluso yo te diría que con Animal Crossing tendrían que mantenerlo los pronósticos anteriores que tenían totalmente sí sí totalmente ellos lo tienen en cuenta David de hecho dijeron que Animal Crossing era un éxito que no esperaban hombre ya nadie nadie de aquí chavales mira que lo abandonaron después porque no había planes quiero decir ¿sabes? totalmente no tenían ni esperado el éxito y no tenían planes para el juego porque creían que no iba a vender tanto bien de aquí pasamos a Zelda chavales porque tenemos detalles oficiales ¿vale? de la espada maestra que bueno ya podemos intuir dicen que la espada maestra en este caso está corrupta ¿vale? dicen que sufrirá una gran transformación en la última entrega de la serie de Delano Zelda y ha mostrado la misma desde sus inicios en A Link to the Past hasta la actualidad en Breath of the Wild ¿vale? así que interesante efectivamente vamos a ver qué pasa ¿Fai muere? ¿o Fai se corrompe? oye claro al final vemos como Fai habla a Zelda o sea que Fai está ¿crees que va a hacer intervención Fai en Tears of the Kingdom ¿crees que va a estar? pero a ver al final de Breath of the Wild dice Zelda que ya no escucha a la espada también es cierto dice que ya no la oye también es cierto así que eso es parte de la trama de Tears of the Kingdom vale ok es parte de la trama ¿tú crees que va a estar Fai? ¿tú crees que a lo mejor el objetivo de Tears of the Kingdom es recuperar a Fai para obtener de vuelta la espada maestra y así volver a sellar a Ganon? puede ser puede ser puede ser totalmente puede ser a ver de hecho el que tenga este aspecto de la espada maestra seguramente tiene que ver con que Fai ya no está dentro de la espada pero ¿qué le ha ocurrido realmente a Fai? porque se supone que vive dentro es el espíritu de la espada además tenemos eso tenemos confirmación de que estuvo dentro ¿sabes? claro pero de repente de la noche a la mañana Zelda no la escucha ¿por qué? de la noche a la mañana no cabrón que han pasado 100 años de la noche a la mañana a ver a ver de la noche a la mañana sí porque en Breath of the Wild está dentro de la espada y en la última cinemática Zelda dice que ya no la escucha eso es de la noche a la mañana no son 100 años después cabrón ¿sabes? ¿qué le ha pasado de repente? ¿por qué ya no está en la espada? si Link tiene la espada o sea no es que diga Link ha dejado la espada en un sitio ha ido a Ganon y ha absorbido a Fai por poner un ejemplo es raro ya nos lo contarán ahora es cosa de que veamos que ocurra yo creo que Fai va a ser importante en esta segunda trama no sé por qué puede ser pero yo creo que va a ser importante bueno de aquí nos vamos a Mario Kart mejor dicho Mario el bro es la película ¿no? porque el día 9 de marzo a las 11 horas española tenemos un nuevo Nintendo Direct de Super Mario Bros la película ¿no? que estaremos viendo en Twitch no en Youtube ¿vale? en Twitch así que ir abajo ahora mismo y seguirnos abajo ¿no? en la cajita de descripción donde tenéis Twitch.com barra Nintel Leaks porque estaremos viendo allí este trailer porque sabéis que Youtube es con este trailer ¿no? se pone un poco nerviosa ¿no? los de Universal nos tiran el medio canal entonces lo vamos a ver en Twitch que allí no debería de pasar absolutamente nada no debería no debería claro pero no creo que pase nada porque la última vez en Twitch no pasó absolutamente nada lo que pasa es que Youtube como lo tiene tan automatizado ¿sabes? lo de tirarlo pues seguramente cuando vieron que era parecido al anterior trailer pum nos tiraron para abajo ¿sabes? entonces no sé curiosamente al final se cumplió tío lo que dije de que iba a haber un evento más tío un evento más es que me parece queda un mes cuando si queda un mes a prox ¿no? cuando salga este trailer debe ser el trailer final ya si lo que pasa que es que joder Nintendo está haciendo una estrategia un poco rara con las películas porque ¿qué van a hacer en este direct? ¿van a mostrar solo el trailer? sí ¿van a mostrar algo mal? ¿van a hablar con los dobladores? ¿los actores de doblaje? ¿qué van a hacer? porque dedicarle un direct a un trailer cuando pueden hacerlo por Twitter o lanzarlo directamente en Youtube ese trailer y ya está como hacen todas las compañías que se dedican a hacer pelis o sea ¿sabes lo que pasa? que eso es lo que siempre hemos comentado que Nintendo está entrando en una nueva industria y está siendo muy agresiva hay que darse cuenta está siendo muy agresiva al paso que va y vamos a ver toda la peli en trailers porque la peli tampoco es que dure tres horas ¿sabes? o sea puede ser puede ocurrir que nos hayan enseñado todas las escenas buenas en los trailers o que haya algo más fuera de los trailers y que nos sorprenda pero es que pueden cagarla muchísimo porque están mostrando mucho a ver también te quiero decir una película de Super Mario a nivel de trama no es que no te digo de la trama sino cosas que vayas a ver la peli y digas ostras como mola si ya has visto lo mejor de la peli en los trailers que le suele ocurrir a muchas pelis muchas pelis te dan lo mejor en los trailers y luego vas a ver la peli y es una puta mierda ¿sabes? veremos o sea yo creo que Nintendo está optando por eso una un marketing muchísimo más agresivo tío además le ponen el nombre de Direct si eso no es agresivo ¿sabes? para Nintendo pues hostia Nintendo está es que está entrando una nueva pero no les hace falta porque Mario es muy conocido ya da igual da igual o sea estás estás entrando en una nueva industria tienes que tienes que liarla tienes que darte a conocer aunque Mario sea muy conocido tío es importante entrar en una nueva industria con un paso de hierro y dando golpes por todos lados que te escuchen ¿no? y Nintendo lo está haciendo sin duda alguna de hecho si te fijas se van a centrar en el marketing que tiene que ver con Mario Kart porque Mario Kart es la franquicia más exitosa de Nintendo así que seguramente quieren atraer público a la película a través de lo que es Mario Kart en sí es el Mario Kart 9 finalmente gente ya lo decía yo antes Mario Kart 9 confirmado lo van a anunciar van a decir y además que sepáis que habéis visto sin daros cuenta imágenes in-game del próximo marzo es broma y de aquí nos vamos a ir con hablar de los Pokémon ¿no? porque bueno sabéis que el día 27 tenemos el Pokémon Presence tengo unas ganas me voy a desfogar de una manera me voy a cagar en todo y bueno se han estado compartiendo varias cosas por Twitter y por distintas redes de primeras tenemos el anuncio oficial del corto oficial valga la redundancia de viajes de sueño o un viaje de ensueño o el viaje de tus sueños ¿vale? de Pokémon que por ahora solo se lanzará en China y se estrenaría el día 28 de febrero aún no hay confirmación para Occidente pero Riddler Q nuestro insider de confianza ha comentado que sí que sí que va a llegar ¿vale? a todo el mundo y que no va a ser algo exclusivo de de solo China además será uno de estos vídeos promocionales ¿no? igual que el el musical que hicieron por el 25 aniversario este sí sí además se ha comentado además se ha comentado que en este corto están todos los juegos de la era anterior a Nintendo Switch veremos si es porque este corto tiene que ver está relacionado con algún juego que van a sacar recientemente o no simplemente sea un recordatorio de la franquicia de Pokémon hasta la era anterior a Nintendo Switch porque Pokémon sepa que la está cagando con la era de Switch o que realmente porque venga también se está especulando con que eso del viaje de los sueños tenga que ver con algo relacionado con Pokémon Sleep por el tema de soñar pero veremos puede ser puede ser es una es una posibilidad ¿no? porque o sea yo creo que Pokémon Sleep ya le toca o sea yo creo que Pokémon Sleep ya le toca y a lo que no le toca gente y se ha estado rumoreando y especulando y hablando mucho de esto sabéis que uno de los deseos de mucha gente con el reciente lanzamiento de Game Boy Advance para Nintendo Switch Online es que en este Pokémon Presence se anuncie un Pokémon Rojo Fuego Verde Hoja Zafiro Esmeralda para Nintendo Switch Online ¿no? y ha salido nuestro compañero Uncharted Boy y ha dicho que no se anunciará ningún Pokémon principal para Nintendo Switch Online es decir ni un remake ni un remake ni un juego de eso de Game Boy se va a anunciar así que no gente esto parece que es algo que no va a suceder yo creo que en este caso debido a estas palabras de Uncharted Boy diciendo que no se anunciará ningún Pokémon principal para Nintendo Switch Online en este evento quiere decir que realmente estos juegos iban a salir porque se sabe que están dentro del código de hecho hay referencias a conectividades entre los mismos y Pokémon Stadium para poder pasar Pokémon y demás con el cable link de Game Boy Advance seguramente este anuncio lo hará la propia Nintendo cuando tenga que anunciar algo del Nintendo Switch Online y no Pokémon vale si a ver tiene sentido porque al final Nintendo tiene mayor impacto yo creo no Nintendo direct que los Pokémon presence al final además que el Nintendo Switch Online lo lleva Nintendo no lo lleva Pokémon así que también y además hay que tener otra cosa en cuenta más y es que muchos usuarios de fuera de Nintendo que son a lo mejor de Play de Xbox que se han criado con con Pokémon rojo fuego con verde hoja porque al final la gran mayoría aunque ahora juegues en Play en PC en Xbox hemos jugado una vez a Pokémon ¿sabes? te habrá gustado más o menos pero ha sido parte de nuestra infancia de alguna manera y creo que el hecho de hacerlo en un Nintendo direct hace que la gente a lo mejor que es menos eso que es menos asido a ir a a eventos de Nintendo ¿no? pues a lo mejor al verlo pues vaya para allá y diga hostia mira si el el nuevo Pokémon ¿no? entonces ya haces que esa gente se compre una Switch entonces a ver a mí una cosa muy también muy curiosa que comenta y es que dice no se anunciará ningún Pokémon principal para Nintendo Switch Online ahora principal algún spin-off puede ser efectivamente te imaginas que lo de Spine o algo de eso y si es Pokémon mundo misterioso para la Game Boy o sea Pokémon mundo misterioso y si es por eso el registro de Chunks a ver pueden sacar pueden sacar el de Game Boy Advance que es el equipo de rescate rojo por eso pero faltaría el azul que es desde ese es el mismo juego es el mismo juego pero tenían conectividad ¿no? ya y el Pokémon el Pokémon Stadium no el Pokémon Stadium no el ¿cómo se llamaba este hombre? el juego este de Mario no me va a salir el nombre el Mario el que has jugado tú coño el Mario en Luigi tenía conectividad sí tenía conectividad con otro juego entonces quiero decir que les da un poco igual al final ¿sabes? ya en su momento van a sacar Pokémon Stadium y no va a haber ninguna manera de para conectarlo ¿sabes? entonces lo más posible es que si al final sacan algún spin-off Pokémon Pinball es el que más viable veo yo que acabé pasando pero no me sorprendería que saliera un un mundo misterioso yo en lo personal sigo apostando porque vas a ver una nueva entrega de Pokémon Mundo Misterioso y es lo que yo quiero una nueva entrega la verdad yo ya te lo dije cuando hablamos de ello por primera vez te dije que yo creo que va a ser un nuevo Pokémon Mundo Misterioso y no va a ser un remake porque ya hemos tenido un remake de los Mundo Misterioso lo siguiente sería algo nuevo llevamos tanto tiempo siguen un mundo misterioso tío que me da igual o sea mientras sea bueno mientras tenga una buena historia y mecánicas interesantes que me da igual que no me importa sácamelo sabes quiero volver a experimentar Pokémon Mundo Misterioso el miedo es que sea como el remake ese es el miedo que tengo que según me has dicho tú no es que saliera a mí no me gustó me gusta más el original que el remake pero bueno eso ya a gustos de cada uno efectivamente bueno y de aquí nos vamos con Metroid ¿no? eso es tenemos que irnos a hablar de Metroid porque le han preguntado a Uncharted Boy también acerca de Metroid Prime 2 y 3 que está ocurriendo con ellos y obtendremos también los juegos como han hecho el 1 el Metroid Prime Remastered dice que se estaba trabajando en ellos hace un par de años pero como lanzamientos en HD menores más básicos que lo que hemos visto actualmente y dice que no está seguro si esos proyectos se evolucionaron desde entonces y podremos obtener tantas mejoras visuales como lo ha tenido el Metroid Prime Remastered vale chavales así que estos juegos ya hemos dicho que Uncharted en su podcast ha comentado que se lanzarán después de Metroid Prime 4 vale que Metroid Prime 4 lo esperan para navidades de este año y posteriormente durante el año que viene el Metroid Prime 2 y 3 para hacer una estrategia de que la gente quiera conocer la historia completa y se tenga que comprar todos o sea que te muestran el 1 este año el 4 a finales de año y para que la gente se interese por la saga pues vayan directo por el 2 y el 3 definitivamente te muestran al principio te muestran al final y te van a decir ¿y qué pasa en medio? ¿qué pasa en 3 medias? pues descubrilo con Metroid Prime 2 HD y Metroid Prime 3 HD eso es 40 euros seguramente sea algo así ¿sabes? es lo más posible y bueno de aquí nos vamos a pasar a hablar ¿no? de algo que se ha estado hablando con la reguladora de la CMA porque si bien recordaréis que os comentábamos que bueno Nintendo ha sido invitada bueno invitada ha sido obligada mejor dicho ¿no? a formar parte ¿no? de lo que viene siendo la pelea de Sony y Microsoft por Activision en un reporte que había habido de la CMA se hablaba de que bueno el Nintendo Switch Online estaba disponible en Nintendo Switch y algo que había sido eliminado efectivamente una plataforma que había sido eliminado pues revisando de nuevo estos documentos se ha encontrado que esto estaba dentro del apartado ¿vale? este estas notas ¿no? de la CMA estaba dentro del apartado de Cloud Gaming y esto ha abierto una veda de la especulación muy 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 grande y es el hecho de que Nintendo Switch Online podría estar recibiendo algún tipo de Cloud Gaming para sus propios videojuegos al estilo de X-Cloud a futuro claro a futuro claramente y seguramente esto tenga que ver con el nivel 3 la tier 3 de la suscripción del Nintendo Switch Online vamos eso ya es mucha especulación pero yo creo que va a ocurrir una tier 3 con más plataformas como por ejemplo Gamecube dentro del Switch Online y aparte bueno Gamecube y DS y aparte también pues un servicio añadido de Cloud Gaming para los que tengan o sea para los que no puedan pasarse o no quieran pasarse todavía a la nueva consola que puedan jugar a los juegos que se van lanzando no todos una selección de títulos como ocurre en Xbox en la anterior consola también esto es algo que llevo yo hablando muchos años y que llega siendo mi apuesta desde que se empezó a hablar de los servicios de cómo pasar de Nintendo Switch 1 a Nintendo Switch 2 por Nintendo yo siempre he dicho que Nintendo va a permitir el soporte de sus juegos principales en la Nintendo Switch actual vale aunque salga pongamos que sale Zelda Tears of the Kingdom 2 en la Nintendo Switch 2 exclusivo vale pues tú en la Nintendo Switch actual podrías jugarlo mientras pagues ese Tier 3 vale o ese Nintendo Switch Online claro más caro claro efectivamente tú pagarías por el juego pagarías por la suscripción al online meterías el cartucho en la consola y en vez de bajarte el juego bueno bajarte la actualización te bajaría un launcher el cual iniciaría los juegos mediante cloud y es como es como es lo que decía nosotros le damos soporte a los juegos en tu consola nosotros te seguimos dando soporte otra cosa es que no sea rentable claro otra cosa es que no funcione bien que tengas problemas que tengas tiempos largos de espera entonces yo te sigo portando los juegos en cloud yo te sigo tú puedes jugar en la suya actual al juego de Nintendo Switch 2 que quieras pero tienes que pagar Nintendo Switch Online tienes que comprarte el juego en físico en digital que al final sabes sale más rentable que la persona que te compres la consola directamente efectivamente efectivamente pero es para gente que ya tenga la Nintendo Switch actual y no quiera pagar por ahora la nueva consola es algo que está genial de hecho Xbox lo está haciendo y le está saliendo bien hace no mucho visteis al Info jugar el Hi-Fi Rush en cloud en una Xbox One por ejemplo efectivamente y no iba mal entonces si Nintendo se compromete y hace un buen sistema de cloud no tiene por qué ser una mala elección porque si te compras el juego en físico y lo juegas en tu Nintendo Switch en cloud cuando te pasas a la sucesora vas a poder jugar con tu partida y con todo sin ningún tipo de problema entonces es una opción viable mientras no te puedes permitir la sucesora o mientras no quieres comprarte la sucesora porque quieres esperar una rebaja pues oye está bien a mí aparte es una jugada muy interesante y creo que Nintendo va a hacer esto yo creo que al menos lo han tenido en consideración en algún punto la verdad sí sí totalmente de acuerdo y bueno para acabar tenemos que hablar de un podcast vale que este podcast ahora mismo no recuerdo como se llamaba pero tienen contactos con desarrolladores de NVIDIA vale y otras es decir parties que han estado haciendo preguntas han estado investigando y han dado sus propias opiniones en base a lo que han estado recopilando vale y especulaciones también en ese podcast han dicho varias cositas bastante interesantes por ejemplo como que esperan que Nintendo Switch 2 finalmente se lance en marzo del 2024 esta serie retrocompatible ya se sabe obviamente de hecho la propia Nintendo ha dado referencias a que va a serlo y también creen otras cosas muy interesantes dicen que creen bajo su opinión debido a la recopilación de cosas que han estado preguntando los desarrolladores que podría mover VR de forma fluida gracias al DLSS y debido a la arquitectura que va a utilizar sería muy fácil hacer post de MetaQuest a la nueva Nintendo Switch y sería una buena característica extra ya que Nintendo siempre innova y ya introdujeron a los usuarios de Switch a una VR primitiva con la VR hasta su marketing el propio marketing de Nintendo cuando hacían el marketing de la VR se centraba en la siguiente frase la iniciación de la VR para los usuarios de Nintendo Switch así que ojo cuidado que no te saquen una Nintendo Switch con un casco extra que te cueste yo que sé 50 euros y que metas dentro de la Nintendo Switch y debido a ser al DLSS tenga una buena tasa de frames y puedas jugar a juegos de VR también ahora lo que tienen que hacer es no sacar juegos en VR en tercera persona porque yo no sé que loco se me ocurrió esa puta idea de meter el Zelda Brother Wild con VR y en tercera persona porque venga era para darle un palo en la cabeza madre mía además es interesante porque el chico este hay uno de los chicos del podcast que es desarrollador y dice que es muy fácil hacer post de MetaQuest a la nueva Switch así que será interesante tiene lógica al final MetaQuest actualmente es la reina de las VR es como la Switch de las VR es una consola accesible porque vale 399 sí 300 euros algo así tiene mucho contenido y es eso es accesible para el público entonces al ser la consola que la consola VR mejor dicho que más más sports tiene al final porque es donde más usuarios hay es lógico que Nintendo pues intente facilitar a los desarrolladores traer sus juegos a su propia sistema VR podrían plantarle cara a las Playstation VR 2 que se han lanzado recientemente podrían plantarle la cara a mí ya no me preocupa el hecho la Playstation VR 2 yo creo que van por otro camino las Playstation VR 2 van hacia las gafas de Steam o sea es otro tipo de VR ¿sabes? es un VR de gama alta y que no o sea no intenta asemejarse a lo que creo que va a hacer Nintendo Nintendo va a crear una VR accesible ¿no? una VR para tareas del hogar por decir tareas del hogar quiero decir una VR más estilo Switch Sports o sea quiero decir más casual van a ser los juegos de VR yo creo ¿sabes? por decirlo de alguna manera entonces la intención que al final el 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 Metacuest este quiero decir que la mayoría de juegos que tiene es de esto es béisbol es badminton deportes son 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 juegos que no se parecen en nada por ejemplo al Hard Life Alyx o poner un ejemplo ¿sabes? entonces creo que la intención no es que sea una plataforma donde haya juegos triple A ¿no? de 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 VR sino la intención es lo que dijo Miyamoto ¿no? de crear experiencias para la familia efectivamente hacer experiencias para la gente juegue entre sí y yo creo que esa es la intención al menos de primeras ¿no? como creo que la intención de Nintendo ahora ¿no? que han hecho ya su consola híbrida que han metido la Game Boy y sus consolas de sobremesa en una sola consola ¿no? han fusionado pongamos Gamecube con Game Boy ahora van a meter Wii en medio que va a ser los nuevos Joy-Con entonces los nuevos Joy-Con se utilizarían también como sistema de VR a lo mejor es eso a lo que se refería Miyamoto están diseñando un mando el cual va a ser el futuro de los mandos en VR porque a día de hoy no hay mucho consenso realmente como tienen que ser los mandos de VR cada uno tiene su puta forma ¿sabes? sabemos que tiene un joystick en cada mano y cuatro botones y dos palancas detrás pero no hay un consenso general porque cada VR tiene su ¿sabes? su su propio sistema al final entonces a lo mejor va un poco por ahí los tíos ¿no? los tiros rediseñar lo que vienen siendo los Joy-Con para facilitar más el acceso a la VR de ciertos usuarios que a lo mejor pues a los otros se les hacen incómodos yo te digo una cosa yo las veces que juego con VR a mí me parece una mierda o sea yo no soy capaz entonces a lo mejor es problema mío pero a mí no me gusta bueno además de todo también he comentado ¿no? que al tener DLLS y compatibilidad con Ray Tracing hará que lleguen muchos por decir Party y muchos más juegos que la Steam Deck no pueden correr debido a que es un sistema de juegos dedicado ¿no? por lo que dejará a la Steam Deck en una mala posición debido a que los juegos que llegarán a la Nintendo Switch llegarán con una mejor plataforma con unas mejoras ¿no? y los usuarios comprarán Nintendo Switch por el rendimiento básicamente la intención que parece que tiene Nintendo es soy la reina de las consolas portátiles básicamente parece que su intención colocarse como no la consola más potente sino la consola portátil más con mejor rendimiento los juegos que sea más fácil de portear los juegos a la misma que tengan además características como Ray Tracing que la Steam Deck no tiene ¿vale? así que además atraer a los tier parties a desarrollar los juegos para su plataforma también porque es mucho más fácil portearlos que a la Steam Deck ya sabéis que la Steam Deck no es una herramienta no es una consola dedicada a videojuegos como tal porque podéis estar en el Windows también puede tener el sistema operativo de SteamOS entonces no hay un consenso realmente de lo que es la Steam Deck porque no es una plataforma como tal para desarrollar para ella porque es un PC portátil entonces ahí entra en una gama un poco rara ¿no? sin embargo la Nintendo Switch es un sistema dedicado cerrado del desarrollo de videojuegos que es mucho más fácil que los juegos corran a un rendimiento óptimo es un PC porque al final la propia Steam ya lo ha dicho nosotros recomendamos que tengáis SteamOS que es el sistema operativo pero si lo queréis quitar vuestra movida ¿sabes? entonces la propia Steam ha dicho que al final lo que estás comprando es un hardware que tú puedes customizar como te dé la gana no está cerrado no es que tengas que hacer ingeniería como con algunas consolas para quitarle su sistema operativo no simplemente pues vas instalas el nuevo sistema y eso es la propia Steam se habló de ello ¿sabes? sí, sí la propia Steam habló de ello dijo que hiciera cada uno lo que quisiera que no lo recomendaban pero si quieres hacerlo es tu consola haz lo que quieras ya está pero bueno poquito más por el día de hoy gente queremos saber vuestra opinión sobre esto último lo de marzo de 2024 fecha o sea que sería a finales de este año el anuncio tirando septiembre octubre si al final esta fecha se cumple y ¿qué opinas sobre el Cloud Gaming? el Cloud Gaming para la sucesora de bueno hacer un una un pasar de la sucesora de esta consola a la sucesora no sería obligatorio siempre que pagues un nuevo tier en el Nintendo Switch Online ¿qué opinas sobre esto? y sobre de que los Pokémon no van a llegar a Nintendo Switch Online o al menos es su parte queremos saber vuestra opinión y nada recordad eso que el día 9 nos vemos aquí para bueno aquí no en Twitch para ver el Super Mario Bros direct y también hoy por la noche tenemos el State of Play activa la campanita abajo para no perderoslo y el Pokémon presenta el día 27 nada poquito más gente recordad dejo de like a todos suscribiros unidos como miembros para apoyarnos de manera más cercana y nos vemos mañana con más un fuerte abrazo y bye 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 hasta aquí el vídeo de hoy esperamos que sigáis compartiendo nuestra gran pasión por Nintendo nos vemos en el siguiente vídeo oye bro ya que estás no pues te me dejas ahí tu like tu comentario y sugiímete wey sugiímete ya quieres que sea de Interleager no pues te me dejas